En Roma, no hay lugar para dos. Solo hay dos opciones, Octavio. Nuestra sangre o tu esposa. Quiero que mates a Octavio, el hermano de Galba. Lo único que queréis es a mi hijo para vuestra guerra contra Galba. Yo no pienso permitirlo. Sabina está embarzada de su hijo, Fabio. Lleva en su vientre a su nieto y futuro heredero. A veces los víctores de Quinto encuentren a esa zorra. No puede haber ido muy lejos. ¡Vamos! Quinto pretende quitarme a mi nieto, a mi heredero. Me han dicho que usted puede conseguirme un pasaje de barco. Quiero que te gane su confianza y me abras las puertas de su casa. Para entrar a sangre y fuego. ¡Es una trampa! ¿Quién eres? Cora de cabrón. ¿No creéis que merece al menos saber por quién está a punto de perder la vida? Lle. Y Ana, no lo hagas. Último episodio de Imperium. Imperium. Viernes 5 de diciembre a las 21.